Hola bellas, bienvenidas a mi canal y gracias por darle play a este video Primero que nada, quiero disculparme con ustedes por no estar grabando como yo quisiera y no estar escribiendo en el blog como yo quisiera He recibido varios correos como que preguntándome que está pasando porque no he podido publicar tantos posts Sinceramente, se me hace mucho más fácil sentarme frente a mi cámara y pues hablarles de un tema No estoy haciendo ni tantos tutoriales porque cuando hago tutoriales tengo que editar bastante y pues paso bastante horas editando y la realidad es que yo soy, no sé, me he dado cuenta que se me hace mucho más fácil sentarme frente a la cámara a hablar Obviamente ustedes van a querer ver tutoriales que los voy a seguir haciendo No estoy diciendo que no Pero ahora mismo no cuento con el tiempo para estar editando un video Tú sabes, estos videos hablando pues yo los hago como me salgan No tengo que estar editándolo tanto y se me hace mucho más fácil Lo que pasa es que ahora mismo pues estoy en la universidad Como muchos de ustedes saben yo termino en diciembre Estoy en las últimas clases Tengo unas clases súper difíciles Los profesores están bien, bien, sabes, bien estrictos Te quiero este trabajo por esta fecha y no me puedes fallar Más estoy en la práctica Estoy haciendo mi práctica porque me graduo ya Por el tiempo Y pues nada, si sigo hablando el video va a ser súper largo Como ya leyeron, este video se trata Perdónenme que esté haciendo tanto Es que hace calor Pues nada, hoy vamos a estar hablando de cómo ahorrar para poder hacer compra O se puede decir cómo comprar sin quedarse sin dinero Obviamente todas queremos pues irnos de shopping todos los días Comprar miles de cosas Que realmente muchas de las veces ni siquiera necesitamos Pero somos mujeres, somos así Nos encanta comprar y comprar y comprar y comprar y comprar Pero realmente hay que entender pues que eso no es posible Que no es posible estar gastando, 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 gastando Hay que saber ahorrar Primero que nada Tienes que analizarte Para mí comprar es más como organización Primero que nada Haz una lista de cuánto dinero entra Luego de tú tener lo que tú generas Vas a hacer otra lista de lo que tú gastas Tu celular, tu carro, lo que sea Lo que sea que tú gastes Tú lo vas a hacer en otra lista Y tú vas a desglosar Más o menos cuánto te sobra Si te sobran 100 dólares Pues tú vas a ahorrar 50 Con el dolor en el alma, amor Con el dolor en el alma Vas a ahorrar 50 Y vas a coger 50 para ti Para tus compras Para las cosas que tú quieras O whatever Pero siempre tienes que ahorrar Bueno, hay que ahorrar Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe lo que puede pasar O de qué te puedas antojar Anyways Pues después que tienes tu lista De lo que gastas De lo que ganas De lo que gastas Entonces también Claro que sí Tienes que tener una lista De lo que tú quieres Un ejemplo No es que tú te vas a ir al shopping Como una loca Con los 100 dólares que te sobraron ¡Woo! Los voy a gastar No Haz una lista durante el mes Haz una lista de las cosas que tú quieres Un ejemplo Yo Yo tengo una super lista aquí mismo Al ladito, mira Tengo una super lista ¿Dónde está mi lista? Mira Yo tengo una super lista Cuando me compro las cositas Los tacho Cuando tú haces tu lista Tienes que hacer Orden de prioridades Esto va primero que esto Esto va primero que esto Esto va primero que esto Nunca O sea Literal Nunca pongas Antes de tu deuda Tus gustos Porque eso no O sea No hay manera No hay manera De que tú dejes un mes De pagar algo Por comprarte algo No Importante Hay que economizar Si tú Por ejemplo Mi manera de economizar Aunque no parezca economizar Si es economizar Yo uso Mis maquillajes High end Max Sephora Urban Decay Bla 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 Esas infinitas marcas Para el diario Yo no uso eso O sea Si tú quieres tener Tus cosas high end ¿Por qué tú vas a usar Un polvo ahí Súper Que sea una cobertura Máxima Para la universidad ¿Por qué tú vas a usar Liner para la universidad? Súper liner La máscara Nada Tú vas a la universidad A estudiar Yo sinceramente Obviamente Uno siempre quiere estar linda Para la universidad Yo no uso mi polvo MAC Yo uso cualquier otro polvo A veces son cositas Que uno tiene que aprender A economizar Porque para el diario Tú no tienes que estar usando Maquillajes tan high end Si tú no vas a Súper salir Ni nada De por el estilo So Hay que aprender A economizar Por ejemplo A cuidar tus cosas Mira Cuida tus zapatos Cuida tus ropas Si algo se rompe Cóselo No tienes por qué botarlo Si Si tú puedes Mira Si ahora mismo Tú puedes Hacer cosas Hechas En tu casa DIY Pues mira Haz un DIY Tú quieres poner Tu cuarto bello Si no tienes el dinero No gastes dinero Que no tienes En cosas que realmente No son tan importantes Tienes una manchita Ay Una crema Mira Haz un tratamiento casero Primero Si no te funciona Te compras la crema Es cuestión de ahorrar Es cuestión de economizar Se las cosas Lo que tú podrías gastar En esa crema cara Pues tú lo gastas En el labial Que te trae loca Y el polvo Que te trae loca Y ya Hiciste eso Con algo casero No tuviste que invertir Mucho de tu dinero Tienes que diferenciar Entre gustos Y necesidades A ti te puede gustar Una cartera Pero si tienes 20 Tú no la necesitas Tú no la necesitas Eso en tu orden de prioridades Va por debajo No tienes corrector Pero tienes 20 carteras ¿Qué vas primero? La cartera La leyenda que viste O el corrector Que ya se te acabó Pues obviamente Me cayó la suerte Obviamente El tu orden de prioridades Va Lo que no tienes Primero Y otra opción Súper buena Que es vender Las cosas viejas Por ejemplo Ahora mismo Yo estoy por vender Mi iPad No estoy segura Si venderlo Es que yo no lo uso Mi iPad Yo ni lo prendo Y yo digo Bendito Yo vendo mi iPad Y con los chavos de mi iPad Me compro las luces que quiero De iluminación O el lente que quiero O el micrófono que quiero O cualquiera de esas cosas Que me gustan Que serían para grabación Nada Voy a concluir Porque si no Este video va a durar media hora Espero que den like Que comenten Que se suscriban Y compartan con sus amigos Para seguir creciendo nuestro canal Quiero que me digan Si les gustó mi maquillaje Si les gusta Díganmelo Déjenmelo aquí abijitos Para hacerle el El tutorial Realmente me gustó Es como un smokey eye Con un poquito de gris Y labios súper rojos Me encanta Estar con vinas chicas Y si les gustan Estos videitos Que soy yo Hablando con ustedes Expresándome De cualquier tema Que les interese Que yo hable Que me exprese Porque realmente Me encanta Esto de expresarme Con ustedes Me lo pueden dejar abajo Que con mucho gusto Mucho gusto Yo les voy a hacer el video Yo les voy a hacer el video